Los invitamos y los invitamos a que vengan a ver el show de Star Guarras. Maestro Yoda, ¿qué les va a decir usted a esta gente para que vengan? Venga, la fuerza entrará contigo, que la fuerza estará con presa. Chichi, que no venga, Star Guarra. Es como terapia china. Venga, venga, www.elvicio.com.med.